Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. En la tarde de hoy, me gustaría recomendarles o advertirles de lo que es una película fuerte. Realmente fuerte. Realmente, recordarán mis antiguos vídeos de violencia extrema y ejemplos que les ponía. Bien, me olvidé de una. Pero no por la violencia extrema que se muestra en esa película. Sino, por la poca repercusión que se le dio a esta cinta. Vean ustedes, tuve el placer de verla en el cine. Y vi como la gente salía de la sala. No sé si por educación, las parejas, las parejas... No voy a decir algo machista, pero coño, es que algunos somos unos caballeros. Y si la chavala no aguantaba la carga de... No sé cómo decirlo. Angustia que te da la película. El chaval, coño, el chaval... Por educación, por sentimentalismo, por lo que sea. No por machismo. Abandonaba la sala con ella. A ser que la chavala se había puesto mala de verdad. Vi bastante gente salir de aquella sala. Yo no es que sea... No es que fuera un Siete Machos, un no sé qué. Es que yo quería ver cómo le aplastaban la cabeza al hijo de puta de uno de los malos. Y cuando vi esta película, en uno de estos muchos videoclubes que tuvieron que cerrar... Pues... Como soy coleccionista, y soy un cabrón, pues... Me aproveché del este. Y me hice con asesinato en 8 milímetros. De Nicolas Cage. Esto es una película fuerte. No sé si la han visto. Si no la han visto... Déjenme explicarles brevemente. Si no animo a hacerles Spawn. O Spawn, o Spawn, o como coño se llame. De qué demonios para la película. Nicolas Cage es una especie de investigador. Como el... El personaje este del... De que hacía este. De la boca del miedo. Buenísima película, por cierto. Que se le entregan cosas. Y él tiene que averiguar si son verdaderas o falsas. Y un rico... Le entrega un rollo de películas. De las de 8 milímetros. De estas que hay que utilizar en el proyector. De una película Snuff. Una película Snuff es una película donde se ven... Como se tortura a una persona. Y no es una película. Es alguien siendo torturado. Y el rico quiere saber si es verdadera. Porque la ha visto... La ha sacado de la... De las cosas de su hijo. La ve el señor... Cage. Y coño que si es... Si es verdadera. Entonces el señor Cage. Ni corto ni perezo. Se adentra. En el oscuro mundo de las películas Snuff. Y eso es todo lo que les voy a contar de la puñetera película. De verdad señores. Esa película tenía que haber sido anunciada. Advertida. Como se ha advertido a la película del Joker. Que no salía ni en... Por lo menos en mi bonito país. De las libertades y todo eso. El Joker. No ha salido en ningún spot televisivo. No me acuerdo si... Esto tuvo anuncios televisivos. Supongo que si. Porque eso no lo había ido yo al cine. Porque por aquellos años... Me entraba que había una película en el cine. Trabajaba yo bastante y... ¿Es una comparación? No. No se puede comparar. Uno... Es un hombre... Que cuida a su madre. Y el otro... Es un detective... Que se mete... Que se mete... En lo más oscuro... Enfermizo... Y desquiciado... Y desquiciado... Del cine... No se puede comparar. ¿Cómo se queda uno después de ver... Semejante película? Por si se queda uno jodido. Y muy jodido. Por ejemplo... Cuando salió del Joker... La gente aplaudía... Cuando se cerró a la esta... La gente aplaudía... Cuando se acabó asesinato... En 8 milímetros... La gente tragaba saliva... La diferencia que tiene ahí, señores... Esta película que tenía que haber sido... Y mira... Tengo hasta el cómo se hizo... No tienen huevos a... A verlo... Pues seguro que no lo he visto... Cómo se hizo... Vamos, es que ni me interesa saber... Cómo se hizo semejante... Es que me interesa saber... Cómo se hizo Hellraiser... De Cliff Baker... Me interesa saber... Cómo se hizo... Cómo se hizo... La matanza de Texas... La de... Las nuevas... La nueva... La... La que se mostraba... Cómo... Cómo salía... Letterface... No recuerdo cómo se llama ahora mismo la película... Que eran dos... De dos partes... Orígenes, coño... Orígenes... Orígenes... La matanza de Texas... Orígenes... La de Jason... La de Benestrés de... Soberbia... La de... Michael Myers... La de... Halloween... A manos de... Rob Zombie... Soberbia... La pesadilla de M Street... Una puta mierda... Porque llaman a Freddy... Pederasta... A la cara... Ahí... Pum... Pederasta... Lo tengo que decir... Cada vez que hablo de Genesis... Es que lo tengo que decir... Esa es la diferencia... Entre esto... Y la película de Joker... Que la de Joker fue... Avisada... No sé qué... No sé cuánto... ¡Ay! Que vais a ver... Al Anticristo... Y la gente salía aplaudiendo del cine... Con esto... Tragando salivas... Sobre todo yo... Y tenía 20 años... Tragando salivas machos... Y señoritas... Y señoras... Lo que sé... Lo que vea este vídeo... Si hay más... Comparativa de películas... Buenos días... Buenas tardes... Buenas noches... Y que descanse... A ver si le he hecho un trozo de película... Buenas noches... Gracias.